Un cordial saludo a todo el que me escucha, hoy es 1 de octubre del 2020, les habla el meteorólogo Rubén García con información actualizada sobre las condiciones del trópico en el océano Atlántico. A la hora de grabar este video son las 8 de la noche, hora estándar del Atlántico y durante la noche de hoy vamos a estar discutiendo el potencial de desarrollo en el área del Caribe, específicamente tenemos dos sistemas o ondas tropicales, una que se ubica justo al sur de Cuba y tenemos otra onda tropical que está entrando hacia la región del Caribe y ambos sistemas tienen probabilidad de desarrollo durante los próximos 5 días. Antes de esto quería mencionarles que ya hoy comienza el mes de octubre de la temporada de huracanes. En esta imagen que compartió el científico Philip Klotzblatt podemos ver los puntos de origen de los ciclones desde el 1851 hasta el 2019. Como pueden ver la gran mayoría de la actividad ciclónica o el desarrollo de sistemas se da en el Caribe Occidental, así que a diferencia de septiembre en donde la mayoría de la actividad ciclónica se originaba en este sector entre el Caribe y África, ya podemos ver como climatológicamente e históricamente la actividad ciclónica se enfoca un poco más hacia el oeste en la cuenca del océano Atlántico, específicamente en esta región del Caribe Occidental. Así que no debe de sorprendernos que precisamente esta es el área que estamos vigilando durante los próximos días para el potencial desarrollo de uno o hasta dos ciclones en los próximos 5 días. Así que vamos a comenzar entonces hablando por el primer sistema. El primer sistema es una onda tropical fuerte que tiene un centro de circulación que se ubica actualmente muy cerca hacia el noreste de la región de Honduras. Así que cuando nos acercamos a la imagen visible de satélite, básicamente esta zona de mal tiempo, disculpen, esta es la imagen infrarroja de satélite, pues esta zona de mal tiempo, disturbio, está asociado con una onda tropical y el Centro Nacional de Huracanes ha indicado que hay un sistema débil de baja presión que se ha desarrollado cerca de este sector. Así que como podemos ver a eso de las 8 de la noche, el Centro Nacional de Huracanes indicó que hay hasta un 80% de probabilidades de desarrollo durante los próximos días en este sector en donde se marca en rojo. Esto lo que nos está queriendo decir es que es muy probable que se forme una depresión tropical durante los próximos 5 días en algún sector en donde se marca en este polígono rojo. Así que definitivamente esto es una alta probabilidad, así que es muy probable de que se esté desarrollando la próxima depresión tropical durante las próximas 48 o 72 horas en esta región justo al este de lo que sería Belice y la zona de la península de Yucatán. Así que definitivamente los residentes de este sector de México y el país de Belice, al igual que la región norte de Honduras, deben de estar monitoreando o muy atentos al futuro desarrollo y movimiento de este sistema, debido a que debe de ser un evento bastante significativo de precipitación para estos sectores e inclusive causar algunos problemas de inundaciones. Vamos a mirar de nuevo la imagen de infrarrojo de satélite, podemos ver que esta onda tropical se ha tornado bastante activa. Además quería mencionarles que cuando miramos al sur de Puerto Rico, vemos también mucha nubosidad y tronadas asociadas a otra onda tropical. Y este segundo sistema, el Centro Nacional de Huracanes, indicó a las 8 de la noche que tiene hasta un 30% de probabilidades pique cercano a la región en donde se encuentra la primera onda. Es decir, básicamente el Centro Nacional de Huracanes nos indica que tanto esta onda tropical como esta próxima que se dirige hacia el oeste noroeste van a encontrar condiciones favorables en este sector del mar Caribe. Así que eso coincide de nuevo con esta gráfica en donde históricamente esta es la zona en donde se forman ciclones o donde mayormente se forman los ciclones durante el mes de octubre. Vamos entonces a hablar un poco sobre este sistema que en realidad es el más que nos interesa en estos momentos debido a que amenaza a esta zona de Centroamérica. La otra onda tropical todavía le queda un trayecto por el Caribe, aunque definitivamente va a traer condiciones de mal tiempo a las regiones de las Antillas Menores, Puerto Rico, República Dominicana y Haití. Así que tengan precaución debido a que es posible ver algunas inundaciones urbanas según esa onda tropical pasa al sur de nuestra región, pero vamos entonces a hablar que nos muestran los modelos en relación a lo que es el INVES 91L o esa onda tropical que se ubica justo al norte noreste de la región de Honduras. Vamos a mirar primero el modelo americano, o sea el modelo GFS. Como pueden ver esta es la corrida más reciente de la tarde de hoy y cuando nos movemos en el pronóstico ya para las próximas o para eso del viernes en 24 horas ya vemos el desarrollo de una depresión tropical justo al este de la región de la península de Yucatán. Según nos movemos hacia el sábado vemos que este modelo indica un movimiento bastante lento de este sistema, nuevamente acercándose hacia esa región de Cancún y la zona de la península de Yucatán. Y según nos movemos hacia el domingo y lunes podemos ver que básicamente este sistema permanece bastante estacionario o lento sobre esta región. Así que eso son malas noticias en sentido de que nos promete bastante lluvia para este sector norte de la península de Yucatán e inclusive algunos sectores del occidente de la isla de Cuba. Así que aquí tenemos nuevamente una tormenta tropical y según nos movemos en el modelo ya para el martes vean que el sistema se ubica básicamente en la misma zona. Aquí tenemos esa segunda onda tropical pasando al sur de Jamaica y cuando nos movemos hacia el martes, miércoles, este sistema se mueve muy lento, permanece como una tormenta tropical posiblemente moviéndose sobre la bahía de Campeche. Así que básicamente los próximos cinco días este sistema tendrá un movimiento lento y potencialmente errático en este sector y nuevamente repito se espera bastante lluvia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que definitivamente este sistema parece que no se va a fortalecer mucho, ya que las condiciones no son del todo favorables para un fortalecimiento rápido, así que por el momento estamos anticipando una tormenta tropical moviéndose muy lento sobre esta región del mar Caribe y el Golfo de México. Ya cuando nos movemos hacia el jueves de la próxima semana, obviamente esto es a largo plazo, pueden haber muchos cambios, fíjense que ya tenemos un sistema un poco más fuerte en la bahía de Campeche, pero les menciono que al ser un pronóstico a largo plazo puede haber muchas variaciones debido a que este sistema puede ser que tome esa trayectoria hacia la bahía de Campeche, inclusive puede ser que se mantenga sobre esta área o hasta quizás tomar una trayectoria un poco más hacia el norte, hacia el Golfo de México. Así que lo que sí sabemos es que por lo menos hasta el próximo lunes el sistema se mantendrá en esta región o en esta zona, pero luego ya para el lunes, martes, miércoles de la próxima semana hay que ver si toma un giro hacia el norte, si se mueve hacia el suroeste como nos muestra este modelo o inclusive si se queda básicamente en esta región. Vamos a ver el modelo europeo, a ver qué nos muestra. Este es el pronóstico de aquí a 24 horas, o sea para el viernes al mediodía. Miren aquí tenemos potencialmente una depresión tropical formándose justo al este de la península de Yucatán. Ya para el sábado tenemos una tormenta tropical en este sector, muy parecido a lo que muestra el modelo GFS. El domingo, lunes, como pueden ver el modelo europeo también indica que este sistema puede cruzar sobre la península de Yucatán y moverse hacia la región de la bahía de Campeche. Por otro lado miren esa segunda onda tropical que se ubicaría para el próximo lunes al sur de Cuba y el martes, miércoles, pues básicamente mantiene estos dos sistemas relativamente débil pero afectando esta zona con bastante precipitación debido a que ambos sistemas, o sea la onda tropical que está en este sector más esta onda tropical prometen permanecer bastante estacionarios en este sector del Centroamérica afectando potencialmente a la península de Yucatán, Belice, regiones de Honduras, inclusive Guatemala. Otra manera que podemos analizar estos modelos es mirando los miembros de los modelos. Estos son los miembros del modelo GFS. Quiero que vean que en 24 horas la mayoría de los modelos indican que vamos a tener ya una depresión tropical o tormenta tropical desarrollándose en este sector. Pero quiero que miren lo que sucede cuando nos movemos hacia el sábado, domingo, miren las potenciales localizaciones de esa baja presión. Así que estos modelos o los miembros del GFS nos indican que puede ser que tome una trayectoria más hacia el norte, como les indiqué. Otros dicen que puede ser que se mueva hacia el Golfo de México y otros indican que podría estar en la región de la Bahía de Campeche. Así que esto es un modelo bastante... o unos miembros que nos indican que básicamente hay mucha variabilidad en la región en donde se ubicaría este sistema para el próximo lunes. Es por eso que les digo que lo que sí sabemos o estamos certeros es que potencialmente se desarrollará una depresión tropical en este sector, pero luego del fin de semana, después del sábado y domingo, básicamente hay mucha variación en estos miembros en indicar hacia dónde se dirige este sistema. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que básicamente todos los residentes de la región noreste del Golfo de México, los residentes de Belice, los residentes de la península de Yucatán y sectores de Campeche deben estar muy atentos al futuro movimiento y desarrollo de este sistema. Como pueden ver aquí también tenemos la señal de la segunda onda tropical moviéndose al sur de Jamaica y cuando nos movemos a principios de la próxima semana, pues esa segunda onda tropical se movería también a este sector y habría que ver entonces qué trayectoria toma. De igual forma, los miembros del modelo europeo nos muestran el mismo panorama. Para el próximo sábado tenemos aquí potencialmente una tormenta tropical, pero luego miren cómo los modelos divergen. Algunos indican que podría tomar una trayectoria hacia el norte-noreste, otros indican que se podría mover hacia la Bahía de Campeche y el Golfo de México. Así que hay mucha incertidumbre luego del domingo hacia dónde se dirigirá o hacia dónde se moverá este sistema a largo plazo. También quería que vieran que el modelo europeo o los miembros muestran el potencial desarrollo de un sistema o una onda tropical desde África, potencialmente es esta zona de mal tiempo que vemos en la imagen de infrarrojo de satélite, pero afortunadamente la mayoría de los modelos y miembros indican que este sistema tomará una trayectoria hacia el oeste-noroeste, pasando lejos de la región del Caribe. Sin embargo, vamos a continuar monitoreando este sector por si acaso se forma algún sistema, y es que el Atlántico en estos momentos está muy activo o muy favorable para el desarrollo de sistemas. Así que, vuelvo y repito, esta zona no ha sido marcada por el Centro Nacional de Huracanes, pero la estaremos monitoreando debido a que algunos miembros del modelo europeo indican el potencial desarrollo de otro ciclón asociado a esa onda tropical. Obviamente esto es algo que hay que verlo con calma debido a que es a largo plazo, así que vamos a tener bastantes días para vigilar lo que sucede en este sector o en esta zona. Fuera de eso, quería enseñarles el modelo de precipitación acumulada por los próximos seis días, y como pueden ver, la región de Centroamérica, específicamente la zona de Campeche en México, la zona de la península de Yucatán, Belice, inclusive sectores desde El Salvador, Nicaragua y Honduras, van a estar recibiendo bastante lluvia. Estamos hablando entre 190 hasta potencialmente 260 milímetros de lluvia en este sector. También, como pueden ver, la región de Cuba estará experimentando lluvia. Así que los residentes de esta zona deben de prepararse para un evento significativo y prolongado de precipitación asociado a esas dos ondas tropicales que vigilamos. Pero la buena noticia es que ninguno de esos dos sistemas debe de fortalecerse mucho, o por lo menos eso es lo que muestran los modelos. Y les exhorto a que los que vivan en la región de Florida, inclusive Alabama, Mississippi y la costa que rodea la bahía de Campeche, pues estén atentos para ver en dónde finalmente esta onda tropical se mueve. Recuerden que hay varios panoramas. Un panorama en donde toma un giro más hacia el norte-noreste, un panorama en donde cruza sobre la península de Yucatán y se mueve hacia la bahía de Campeche. Así que hay que ver de aquí al domingo qué es lo que sucede con este sistema y monitorear de cerca lo que nos muestran los modelos durante los próximos días. Pues ahora sí, eso sería todo por hoy. Antes de irme les quería recordar que se pueden suscribir a mi canal de YouTube y así recibirán notificaciones de cuando grabo este tipo de contenido. Además les menciono que pueden apoyar al proyecto de Huracán Info y a mí, a mi persona, a través de donativos o patrocinios. Los donativos los acepto a través de la plataforma de Paypal y también a través de la aplicación móvil en ATH móvil como Huracán Info PR. Y otra forma de promocionar o ayudar a este proyecto sería a través de la plataforma de Patreon. En Patreon, con una cantidad pequeña de dinero mensual, usted podría recibir algunos beneficios por ser un patrocinador y también tener comunicación directa con mi persona a través de WhatsApp en caso de que algún sistema tropical amenace a la zona en donde usted vive. Así que los dejo con esto. Para más información sobre estos métodos de donativos y patrocinios, los invito a buscar en la descripción de este vídeo para que puedan ver o darle clic al enlace y entonces apoyar a lo que sería el proyecto Huracán Info. Pues ahora sí me despido, que tengan todos muy buenas noches. Durante el día de mañana les grabaré un nuevo vídeo actualizando las condiciones del trópico y por el momento pues hasta luego.